¡Ay! ¡Sin tiros tan nañafillo macho! ¡Miste se ver si no va! ¡ñafillo! ¡ñafillo! ¡Pensas son amuripa! ¡Ocha que chon faltan! ¡Girta bu nomi dentro de mi! ¡Que lor aburum yo mi goya! ¡Ah! ¡Foron tabanca! ¡Ay nago! ¡Eh! ¡Foron tabanca! ¡Ay nago! ¡Pensas son amuripa! ¡Ocha que chon faltan! ¡Girta bu nomi dentro de mi! ¡Que lor aburum yo mi goya! ¡Ah! ¡Foron tabanca! ¡Ay nago! ¡Eh! ¡Foron tabanca! ¡Ay nago! ¡Miskiñon! ¡Foron tabanca! ¡Fora que va con tal who? ¡Miskiñan! ¡U duor! ¡Pora cu noticia te gan гор Misquinha, uforonta, hora que va a contar Misquinha, uduur, hora que noticia te ganabó Ayo, 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 papaya Bidinho ordeuus, paixupim, me dicubu corzón, paikapara Bidinho ordeuus, paixupim, t 서, prakanada ochanboy Bidinho ordeuus, paixupim, me dicubu corzón, paikapara Bidinho ordeuus, paixupim, t 하� candada ochanboy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video